hasta ahora ninguna persona ha sido condenada no ninguna va toriendo la guardia por si no ven en recorriendo a sinubinco y de villarubinco y valencia recorriendo a sinubinco y de doña rubinco y valencia por las calles y caminos recorriendo a sinubinco y de doña rubinco y valencia sigamos sigamos por aquí a la derecha eso holandés estamos atoneando la memoria por si lo ven recorriendo a sinubinco y de doña rubinco y valencia así es si lo ve así se recorre así lo ve estamos con recorriendo a sinubinco y de doña rubinco y valencia por el cementerio san jose de sí continuamos con recorriendo a sinubinco y de doña rubinco y valencia patoneando la memoria por si lo ve llegando al museo popular hoy 24 de febrero de 20 en sí lo ve bueno ese monumento que ustedes ven allá lo hicimos en memoria en el paro ese de los asientos ese es el momento de la resistencia acá que después de las calles subrayendo a sin sinubinco y valencia si lo ve así se les rey a la resistencia acá la gente se rey a la resistencia está en el paro ese de los asientos ya está en el paro ese vagabundo y si lo ve así solo se lo ve «�ue de aquí» anunció que por el hecho que me ha dado un paro de aquí que no hicimos el tema Pasando en Alemania por Sinoé, llegando al museo con estos periodistas alemanes. ¿Qué hijo? Abelardo, Abelardo.